Noticias Canal I Bueno, vamos a tocar un tema que realmente es muy interesante, pero al mismo tiempo alarmante podría decirse. La ONU, estuve revisando algunas cifras impactantes, una de cada tres mujeres sufre violencia de género, más de 45 mil feminicidios registra la ONU en todo el mundo y así cifras realmente alarmantes que ellos consideran una emergencia mundial. Sin embargo, pareciera que la emergencia mundial no tiene la misma respuesta, por ejemplo, que le ha dado la ONU al cambio climático o a la pandemia, en este caso de la violencia contra la mujer o contra el feminicidio. Le pregunto, ¿hace falta mucho más fuerza de la comunidad internacional para justamente combatir este flagelo? Por supuesto, sin duda. Es necesario que se eduque, es necesario que se prevenga la violencia contra la mujer. Por eso, como usted mencionaba, desde el Centro de Estudios de las Mujeres para Liderazgo y Desarrollo, pues promovemos la enseñanza, promovemos la educación para la no violencia y hacemos siempre énfasis en que educar es necesario para poder prevenir y además incentivar y fomentar el estudio de los derechos humanos de las mujeres, del tema del género, para el respeto de la mujer en la sociedad y en la vida y en todos los roles que la mujer desarrolla, como decía usted, es alarmante la cifra que hemos manejado en el mundo y también en Venezuela. En el último quinquenio en Venezuela se ha incrementado muchísimo la violencia contra la mujer y ha llegado al femicidio. Es importante decir que durante la pandemia el número se incrementó en función de lo que venía ocurriendo en el 2019 y en el 2020, porque la mujer estuvo obligada a estar confinada con su agresor dentro del hogar. Ella es activista de los derechos humanos y también, por supuesto, defensora de los derechos de la mujer. Es la segunda vez que tenemos una vicepresidenta en Venezuela. La primera fue Adina Bastida, por allá, en los primeros años de la revolución y ahora Delcy Rodríguez. El protagonismo de la mujer, ¿usted cree que podría estar incidiendo, para retomar el tema de la violencia y el feminicidio, en justamente que se den estas cifras? No solamente en Venezuela, sino en el mundo. Hoy veíamos, yo leía, por ejemplo, con mucha gratitud, que Conviasa tripuló un vuelo solamente con mujeres. Una cosa increíble de allá en México. ¿Usted cree, le pregunto, que esos espacios que progresivamente está tomando la mujer en todos los aspectos de la vida podría incluso estar generando este tipo de reacciones, bueno, en los hombres? A ver. Es un fenómeno a estudiar. Es complejo allí, pero hay que estudiarlo. ¿Por qué? Puede ser que como la mujer estuvo metida solamente en la esfera privada, es decir, en el hogar, criando los hijos, y era el hombre el que salía, el que tenía la fuente de empleo, mayoritariamente puede ser que ahora como la mujer ha estado preparándose más, en las universidades hay mayoritariamente mujeres estudiando y en consecuencia en el campo laboral han ingresado muchas mujeres desde los tiempos, digamos, del feudalismo, de la colonia, ahora es distinto, y las redes sociales, el avance tecnológico y la globalización han permitido que la mujer esté en más espacios laborales y universitarios. Pero parece, doctora, que hoy la mujer es doblemente explotada con esto justamente de los espacios que ella ha tomado en los espacios laborales, en el trabajo es explotada, pero también en el hogar es explotada, porque ella tiene que llegar justamente a atender al esposo, a los hijos, acostarse más tarde, lavar, planchar, etc. Y entonces esas horas de trabajo no se las pagan realmente, o no son retribuidas, tal vez son retribuidas con cariño, con amor, pero ¿cómo mira esta inserción desde el punto de vista de la energía y de la capacidad que tiene la mujer de desplegarse para cumplir cada una de sus tareas? Bueno, son muchas cosas. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se reconoce el trabajo del hogar como un trabajo que genera valor agregado. Entonces ahí se le dio a la mujer venezolana y a la mujer que está en el hogar, pues, un reconocimiento, digamos, legal. Pero adicionalmente a eso hay cifras importantes de la Organización de Naciones Unidas y de ONU Mujeres que dice que en algunos espacios la mujer trabaja muchas más horas que el hombre, por eso que usted decía que además de su trabajo formal que es remunerado, hace un trabajo que es formal también porque es el cuidado de los hijos en el hogar, del esposo, de la vivienda, del hogar como tal, que no es remunerado. Entonces la mujer muchas veces trabaja más que el hombre. Por eso que nosotros siempre promovemos, siempre fomentamos que haya la economía de los cuidados, que sea paritaria y equitativa. El trabajo en el hogar y el cuidado de los hijos no es solamente responsabilidad de la mujer, sino también del hombre. Volviendo al tema de los feminicidios. La ONU identifica que los registros penales no están favoreciendo el hecho de identificar justamente los feminicidios en las investigaciones. ¿Qué factores están influyendo en que justamente al momento de hacer justicia en un feminicidio realmente se trate el tema como un feminicidio y no como un asesinato común más? Bueno, lo que pasa es que el feminicidio es la muerte a la mujer por la razón de ser mujer. Eso es importante que se conozca y agradecemos este espacio porque hacemos hincapié en decir que el feminicidio es la muerte a la mujer por la condición de ser mujer. ¿Y qué ocurre con esa incidencia que hay allí sobre el tema de la no justicia? Nosotros insistimos siempre en que los cuerpos policiales, los órganos receptores de denuncia tengan mayor sensibilización en cuanto a este tema. Que quienes sean los operadores de justicia en nuestro país, en el mundo entero, puedan conocer sobre la violencia, puedan ser sensibles a la hora de tomar la denuncia, de procesar la denuncia y hacer justicia. Doctora, un poquito para abonar de pronto en la polémica, podría ser. El feminicidio puede ser también por razones políticas. Una mujer puede ser asesinada, bueno, digamos, por pensar políticamente distinto a una persona. También se le atribuye o en todo caso se le califica como feminicidio o es solamente el feminicidio cuando es por razones de género. Es por razones de género generalmente, pero habría que estudiar concretamente el caso para poderte decir si es una muerte por la razón de ser mujer, que es un feminicidio o sería una muerte común, un asesinato común. Porque puede ser por razones económicas, pues, por ejemplo. Una mujer que a lo mejor es víctima de violencia por su esposo, muchas veces es feminicidio. Otras veces no. Si es una mujer que se encuentra en una balacera y lamentablemente pierde la vida, allí no se trata de un feminicidio, se trata de una muerte o un asesinato a una mujer, pero porque se encontró en una situación violenta que no tiene que ver con su condición de ser mujer. O sea, que los contextos allí son importantes. Por ejemplo, leía una cifra muy importante también. Las parejas y las antiguas parejas de las mujeres son la principal causa de feminicidios, no solamente en el mundo, sino también aquí en Venezuela. De hecho, veíamos un caso en estos días lamentable, un policía de un cuerpo policial que no voy a nombrar en este momento, bueno, que asesinó justamente a su expareja justamente por, bueno, porque terminó la relación. ¿Cómo puede evitarse esto, doctora? ¿Qué factores podrían incidir para que justamente este tipo de cosas no pasen? Porque realmente es lamentable y es la vida no solamente de una mujer, sino de una familia completa. Sí, bueno, durante muchos años se consideraba que era crimen pasional. No se trata de crímenes pasionales, se trata de femicidio. Porque mataron a una mujer, asesinaron a una mujer por ser mujer y además muchas veces quien asesina a una mujer o quien ejerce violencia sobre ella es la pareja, porque la tiene cercana, puede ser el jefe quien ejerza violencia contra la mujer, un compañero de trabajo a quien se puede ver ella sometida a esos tipos de violencia. ¿Cómo evitarlo? Pues educando. Siempre nosotros llamamos a la educación, a la formación. Y en el caso de los funcionarios policiales, pues primero a los que reciben la denuncia que sean sensibles y a los funcionarios que evidentemente tienen una familia o una esposa, pues que se le eduque sobre los derechos de las mujeres y para que no sean violentadas y ellos puedan de alguna manera pues reflexionar sobre alguna acción violenta que puedan estar ocasionando a sus esposas, mujeres, novia o como quiera que se les llame. La Fiscalía, doctora, y también el Ministerio Público ha habilitado casas de abrigo para la mujer cuando están inmersas en situaciones de violencia. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿Qué evaluación tiene? ¿Qué se le brinda a la mujer en ese sentido? Y un tema muy importante que es el tema de la denuncia. La ONU señala que no más del 40% denuncia. Aquí en Venezuela, ¿cómo está esa proporción? ¿Se ha incentivado la denuncia en los órganos competentes? ¿Se ha reducido tomando en cuenta que ha habido un incremento de los casos? ¿Qué nos puede decir? Bueno, en Venezuela existen tanto fiscalías especializadas como tribunales especializados en procesar las denuncias sobre violencia contra la mujer. Hay una jurisdicción especial de violencia contra la mujer. Ocurre que muchas mujeres no denuncian. ¿Por qué? Por falta de orientación. Hay mujeres que son violentadas y no saben que son violentadas. Desde el centro que tenemos el honor de presidir, después orientamos y le decimos, sí, si eres víctima de violencia. Luego le hacemos el acompañamiento para que esa mujer formule la denuncia. Y en tercer lugar, vamos a acompañarlas y a representarlas judicialmente para esa denuncia. ¿Qué ocurre? Bueno, hay muy pocas casas de abrigo en el país que están especializadas en el tratamiento de violencia contra la mujer. Son muy pocas para la cantidad de mujeres que son violentadas en Venezuela. ¿Cuándo comienza a ser violentada la mujer, doctora? Porque no necesariamente tiene que llegar justamente a los golpes. Hay un inicio en todo caso. Sí, por ahí hay un instrumento que además es aceptado por las Naciones Unidas que se llama el violentómetro. Desde un grito, una ofensa, los celos, y eso va incrementando hasta llegar al femicidio. Nadie asesina a una mujer de buenas a primeras. Es decir, que ya es mi pareja y la asesiné. No, previo a eso hay una serie de conductas y comportamientos que el hombre viene ejerciendo hacia la mujer, lamentablemente, hasta llegar al femicidio. Celos, gritos, discriminación, puede privarla de su patrimonio. Nosotros hemos hablado constantemente de la violencia patrimonial. Una mujer que no pueda, de alguna manera, estar o proveerse de sus propios medios económicos, es una mujer que está siendo violentada. Una mujer que simplemente está en el hogar y el hombre la mantiene y ejerce una función de presión. No hagas esto, no hagas aquello. Y allí va incrementando la violencia hasta llegar al maltrato, a los golpes, a la inducción al suicidio y al femicidio como tal. Doctora, una mujer que esté siendo violentada en este momento, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es la ruta ya para finalizar? A ver. Puede denunciar ante cualquier órgano receptor de denuncias. Es decir, Policía Municipal, Policía Estadal, Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Y también puede contactarnos a nosotros a través de nuestras redes sociales y le vamos a dar toda la orientación necesaria para que formule la denuncia. Incluso le hacemos acompañamiento. Nos pueden contactar por nuestras redes sociales, arroba semlides.be. Doctorísima, muchísimas gracias por estar con nosotros. Era Arlée Figueredo Rodríguez. Ella es directora general del Centro de Estudios de las Mujeres para el Liderazgo y el Desarrollo, que ha abordado un tema realmente importante. La violencia contra la mujer, los feminicidios, los femicidios exactamente, que son, digamos, una plaga de las sociedades modernas y que requieren de todo el esfuerzo en los medios de comunicación fundamentalmente para combatirlo y, por supuesto, de la conciencia social. A esta hora, cuando son las 12 y 41 minutos, tenemos que hacer una pausa. Al regreso, la información internacional. Más adelante, la información deportiva y el arte y el entretenimiento. Es Noticias Canal y ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!